Sara, 3 horas 40 minutos al día con el móvil. Instagram, Whatsapp, Netflix, Youtube y Twitter. ¿De verdad la gente que viene Netflix en el móvil? S barra baja, espinar. 739 seguidores. Sara, con croquetas me haces feliz. CPDV, ¿qué es eso? Conservatorio Profesional de Danza de Valencia. Gracias Google, no sé qué haríamos sin ti. Dos historias destacadas, bailando y el mundo. A la oficina, danza contemporánea. Las amigas, las amigas. Sara Tochula, con taburete, sin taburete. Con taburete, sin taburete. Esto es un spoiler, ale. Danza contemporánea, danza contemporánea, las amigas de danza contemporánea, danza contemporánea y el mundo. ¿Eso es Viena? Wow, what a wonderful place. Lisboa, Londres. Hi, London Street. En el Museo Moderno. Me ha molado el timelapse, tía, me lo guardo. Lo es, ¿estás stalkeando? Qué miedo. Estoy haciendo tu vídeo, di hola. Hola, me lo imaginaba. Chica lista. Qué vergüenza, la verdad. ¿Tú prefieres con taburete o sin taburete? Con, bueno, me da igual. ¿Qué contemporánea eres? Un montón. Oye, la de tu foto de perfil, ¿quién es? ¿Es French? Robin, de cómo conocí a vuestra madre. Acabo de suspender en cultura audiovisual. Buah, canceladísimo. Los ensayos de spoiler alert. Ja, 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 ja. Va, un like. Pin, pam. Danza contemporánea. Jo, qué bueno el batido ese. Después de fallas es muy importante leer. Que no viene nada mal. Nos apuntamos tu nota. Muchas gracias. Mannequin challenge. De aquí al Zara, tía. Venga, va, un like. Danza contemporánea. Danza contemporánea. Danza contemporánea. Danza contemporánea. Danza contemporánea. Venga, va, un like. Nos mantendremos informados. Zara normal, Zara verde. Zara normal, Zara verde. Zara normal, Zara verde.